Música 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 Me canto, me canto, me canto, me canto, me canto Música Música Hey, ay la culera Yo grité Ay la culera Música 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 Ah, para eso que no es canciller. Pero ya, ya, ya está avisado, ¿eh? Ándale. Bueno. Hola. Y continuamos con lo preparada por la quinceañera, su corte de chambelanas y damas. ¡Que se escuchen fuerte los aplausos! Hola. Me llaman Romeo. Es un placer conocerla. ¡Qué bien te ves! Te adelanto, no me importa quién sea yo. ¿Y dónde está la porra de Alondra? ¡Que se escuchen fuerte esos aplausos! Una vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito a ver que no has comido. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falta, me darías el derecho a medir tu sensatez. Poner en juego tu cuerpo, si te parece prudente, esta propuesta indecente. ¡Suscríbete! 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 Una aventura es más divertida si huele a peligro. Y si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito a ver que no has comido. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falta, me darías el derecho. ¡Venga! ¡Que se escuchen fuerte esos aplausos! ¡Que se animen! En realidad, venga ya, amanece de una vez. Claridad, fortidad, mata sombras, dame luz, estrandor, libertad. Para no soñar jamás, no llenó, nunca más. ¡Que vuelva a su esclavitud! ¡Ja, ja! ¡Que vuelva a su esclavitud! En realidad, quédate, que no vuelvas a escapar. No te lleves el sol, que no quiero recordar. Es su figura, su voz, cada noche que pasó. Como ayer, como hoy, ¡que vuelva a su esclavitud! ¡Ja, ja! ¡Que vuelva a su esclavitud! ¡Si, si, 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 si! ¡Venga ya! ¡Llega ya! ¡Trágate la oscuridad! ¡Llega ya! ¡Vuela ya! ¡Que soñar me va a matar! ¡Va a estar ya de esperar! De la misma forma, si necesito tu luz, ¡Que vuelva a su esclavitud! ¡Ja, ja! ¡Que vuelva a su esclavitud! ¡Ja, ja! Coloreando el cielo de azul, ¡Te siento un poco mejor! ¡Mejor! ¡Ya llegamos! ¡La cumbre! ¡Ayúdenos con sus palmas! ¡Eh! 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 ¿Y dónde están las gorras de la familia Torres? ¡Vamos! ¡Fuerzas en el aplauso para el mundo! ¡La cumbre con K! ¡Vamos! ¡Y con esto nos vamos directamente hasta Franco Reyes, mi papá, compadre! ¡Suélele, mi compadre! ¡Suélele, mi compadre! ¡Ay, ay, ay, compadre! ¡Zapateale! ¡Zapateale! ¡Y ese ritmo, compadre! ¡Compa Marcos! ¡Péguele bonito! ¡Báilele, mi papá! ¡Báilele! ¡Venga, vámonos al ritmo de cumbia tejana! ¡Fuertes los aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Escuchen fuertes los aplausos! ¡Y zapateales, zapateales! ¡Suscríbete al canal! ¡Que se escuche fuerte la porra de Alondra! ¡Báilele, báilele, báilele, bolita! ¡A todos, a todos! ¡Ay! ¡Ay! ¡A todos, a todos! ¡Ay! ¡Rugar! ¡En acción! Y que se escuche el aplauso más fuerte de la noche Para nuestra festejada, Alondra, Guadalupe, Aguado, Torres ¡Ey, ey, ey! Y hasta el cielo, mi viejón, mi vitón ¡Fuertes, fuertes, desplausos! De nuestra parte ha sido todo, los dejamos en buenas manos La grande de la Loza de los Padres, con permiso Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pediste perdón Tú sabes que para esto ya es un poco tarde Pues cambio de dueño, sin tu corazón De mi conés, y de la mano De mi conés, y de por tu vida Te perdiste, no de tu baila Y de mi canción, que era mi preferida Desde aquel rincón, pude verte feliz Y sorprendí que tomó mi amor Para siempre perdí Y me aconsejan que vaya a buscarte Yo honestamente pediste perdón No sabes que para esto ya es un poco tarde Pues cambio de dueño Tu corazón, tu corazón Y de mi conés, y de la mano Y de mi canción, que me correspondía Y de mi canción, que era mi preferida Y de mi canción, que era mi preferida Desde aquel rincón, pude verte feliz Y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Para siempre perdí Para siempre perdí Vamos a ir, vamos a bailar Rubén Subtale poquito a línele, buscos Luis por favor Y alivantale. clase Juan, pámalo poquito Sale, vengase, venganse a bailar A toda la raza aquí bonita En los demás bonitos se llama Te Extraño Ya conocen la música de la Grande Se llama te Extraño Vengllense a bailar... ¡dimensional por favor! Bien Producciones de la grande Manda Tronadora Vamos Muy bonito Hoy no puedo dormir Únicamente siento de ti No puedo pensar Que yo sin ti no sería feliz Si me imagino que estás aquí Que te encuentras cerca de mí Yo por ti me mando cariños Con las que siempre te hago feliz Te canto esta canción Con todo mi amor Para que sepas que es tuyo Mi corazón Yo me siento en la mañana Y no me puedo dormir Quiero que te está mirando para sufrir Quiero que te está mirando para sufrir Hoy no puedo dormir Únicamente pienso en ti Yo me puedo pensar Que yo sin ti no sería feliz Que yo sin ti no será feliz Que yo sin ti no soy feliz Que yo sin ti no sé feliz Que canto esta canción con todo mi amor Para que se nace tuyo mi corazón No me sé que en la mañana no me puedo dormir Quiero que estés a mirar como a tu ser Quiero que estés a mirar como a tu ser Quiero que estés a mirar como a tu ser Quiero que estés a mirar como a tu ser Quiero que estés a mirar como a tu ser Quiero que estés a mirar como a tu ser Quiero que estés a mirar como a tu ser Quiero que estés a mirar como a tu ser Quiero que estés a mirar como a tu ser Quiero que estés a mirar como a tu ser Quiero que estés a mirar como a tu ser Quiero que estés a mirar como a tu ser Quiero que estés a mirar como a tu ser Quiero que estés a mirar como a tu ser Quiero que estés a mirar como a tu ser Quiero que estés a mirar como a tu ser sigamos felices hasta la eternidad. El abrazo para que salgan los padrinos a dar el bolo. No quieren bolo, ¿verdad? No, no quieren bolo. ¡No se olviden, pero si yo soy muy tachiller! Por derraga vamos a la boda las celebraban, allá por la rufa losa, la boda las celebraban, allá por la rufa losa. ¡Vamos y no bailamos porminos! Estaban en el estrado, cual vio el sopilote. Estaban en el estrado, cual vio el sopilote. Hoy se casó en huir de la coche 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 Música Música ¿Se alcanzan de algo, Juan? Algodones Algodones El padrino anda A ver, no sean gandallas No, no No se vale, no se vale No se vale No se vale No se vale No, no se vale Ay, no, qué gachos Puro chukis, mira Puro chukis Puro chukis Puro chukis A ver, por su culpa Y con todo el amor del mundo Por ahí para su princesa Hoy en este En esta tardecita Felicidades Si usted es de quinceañera Es el vals Vals con su papá Voy a disfrutar este día De esta maravillosa noche Felicidades Para la princesa Y también para sus familiares Vamos a estar aquí reunidos Por ahí para su madre Música Aplausos Y también por supuesto para su mamá Y ya queremos que los padrinos también nos visiten Padrinos Que pase la mamá también, por favor Que no se quede esa mamá Que pase la mamá a bailar con un champelado A ver, ¿cómo es que el hombre? A ver un champelado, por favor Aplausos 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 Aplauso para la señora madre de la Quintenera Este momento está bonito De este momento Que no pase desapercibido Aunque lo disfruten al máximo Y sientan este momento tan bonito y maravilloso Porque esto se mide solamente, solamente una vez Ando los aplausos para los señores padres de la Quintenera Que se oigan los aplausos fuertes Y ahora vienen los padrinos también a participar La quinceañera Cuéntenos aplaudos, un chambelán por ahí, por favor Que sea comida, un chambelán Para bailar con la marina, un chambelán Para bailar con la marina Un chambelán Un chambelán Un chambelán Un chambelán a los tíos, a los tíos, a los tíos, a los amigos, a los primos, a todos, a todos a bailar y a participar en este momento tan bonito de esta quinceanera. Y esto no se vive siempre, solamente son momentos que hay que recordar. Y para eso está Arco Producciones. Hacemos un beso para que ya digas, Arco, hay presente fotografía y video, porque en verdad, de los mejores, de los mejores que hay en el mundo mundial. ¡Déganlos tíos, déganlos tíos! ¡Adelante, familiares y amigos! Amigos, amigas, amigas Amigos, 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 amigas Amigos Amigos, amigas Amigos, amigas Amigos, amigas Amigos, amigas Amigos, amigas Amigos, amigas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dobla, dobla! una gente de la losa de los padres enviamos los saludos hasta esto con de parte de la mamá de la quinceañera para josé luna y diana tapia para el yerno luis alonso hecho hoy y para poncho torres y la familia también y para todos los torres allá en esto en san jose california saludos con un saludo y todas las canciones para la gente en esto en california y en san jose san josecito california esperando que no se la están pasando con nosotros pero pero bueno que me diga la quinceañera si ya lo quiere ya lo quiere o no lo quiere si lo quiere ya ardemán que se comparen ya está listo ready hierro pariente sale sale compañero si porque era gente en esto con california la neta de la losa de los padres casi está todo ya ahora cuando vayamos nosotros allá próximamente te cuento que vamos a estar en la losa o en duarte te cuento bien recibidos como siempre gracias gracias por ir con la gente de stockton y gracias también dice que el toro que quiere una movidona así pero no 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 quiere una remangadota así que un zapateo así chingón así de esos de esos de como se dicen encabronados así un son encabronados así como va porque la quinceañera y los chambelanes cortes chambelanes y sus damas van a salir al ruedo a torear ese torononon que se nos viene mi compadre mira no más ya se me andan doblando las patitas no comio el toro no le dieron de cenar el wey bueno pues ya están listos por acá los muchachos también las muchachas ya están listas donde están las chicas del coro no se oye el grito de los hombres ay pues si los hombres no gritamos edad el grito de las mujeres a huevo listo mi toro fierro pariente ya está lista la banda mi compadre ya estamos ancianos hasta las patitas nos tiemblan de bailar ese son ese son para el toro agarrense compadre prendan el fuego ally y y y 4 Ko 10 2 Did Bruna Dura Bruna Dura Bruna Dura Bruna Dura Bruna Dura Bruna Dura Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Brindis, brindis, brindis. Brindis. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Familiares, brindis, brindis, brindis. Gracias por ver el video. Que Dios, porque se lo merece. Se merece ser feliz. Se merece, brindis, brindis. brindis, 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 brindis. brindis, brindis. Está bien, brindis, brindis. brindis, brindis, brindis. Sí, sí. brindis, 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 brindis. No, es que las botellas de veras están muy, muy enojadas. No quieren soltar prenda. Ya está, ya está, ya está una. Bueno, están a punto de llenar las copas. Ya están en ese, en ese trabajo. Vamos a pedir que llenes, llenes tú, tu corazón, tu boca de cosas buenas, para que compartas con la quinceañera en esta, en este brindis. Vuelvo a repetir, lo que para otros pidas, para ti será multiplicado. Así es de que los invito, los invito a que llenen sus copas. Y me avisan cuando estén listos, por favor. chambelanes, quinceañera, familiares, amigos. Están listos. Levantamos nuestras copas arriba. Ahí en sus lugares también pueden levantar sus copas, y desear cosas bonitas. Acuérdate que, lo que pidas para Londra y su familia, se será multiplicado. ¡Decimos salud! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! con placer melodías que están solicitando compañeros